Como dos meses, a ella le encargaron aquí. Vamos a escuchar lo que dice la hermana de Ana Josefa García, ¿no? Que revela algunos detalles importantes de cositas que habían sucedido con su hermana antes. Un vecino, dice, en ese apartamento donde sucedió el hecho, allá en Jainamosa, había sucedido algo extraño antes, similar. Una persona había decidido autopasarse del otro lado. O sea, agarraron la pistola, ustedes saben, ¡tum! Fuerzas negativas y extrañas, dice el vecino, pasan en ese apartamento. Mezclado con el testimonio que dio Ana Josefa, de que ella vio una figura salir corriendo, de que ella estaba orando, de que ella era como si algo se hubiese apoderado de ella. Y que todavía ella no asimila gente cercana a ella, donde la tienen. Dicen que ella no asimila todavía lo sucedido. Dicen que ella está en el aire, todavía ella pregunta por su hija y por su hijo. Vamos a escuchar lo que dice la hermana de Ana Josefa García. Que hace como dos meses, a ella le encargaron aquí un joven de supuestamente pedido ya, y le pidió su cartera, y ahí ya tenía 27 mil pesos para pagar un apartamento. Y él se lo llevó, después llamaron al esposo, esa misma noche, y le dijeron que encontraron la cartera con sus documentos. Quizá esa mala experiencia, conjuntamente con algunos problemas internos en la familia, que según dicen los miembros de la iglesia evangélica Montemariach, donde ella se congregaba, que dicho sea de paso, un día antes se había quedado en el centro, hasta tarde, muchas más horas de lo normal, y que pidió a sus compañeros de la iglesia, oren por mí, pónganme en sus oraciones. Había venido tres días antes de Nueva York, y parece que ya venía perturbada con algunos problemas familiares. Por el otro lado, vecinos la califican como una excelente madre, una excelente ciudadana, y una persona que siempre la veían bien, y cuidando mucho de sus hijos. Pero dentro de esos vecinos dijo, hay uno que dice, ahí hay un maco, ahí en ese apartamento hay una energía rara, porque cómo es posible que pase esto ahora, y antes, en ese mismo apartamento, alguien había decidido partir. Casualidad de la vida, quizás, coincidencia. Hay otros vecinos que piense yo podría decir con espíritu, porque en esa casa he tenido una gente hace mucho tiempo también. Entonces dime tú, dos vainas así, tan inexplicables. Eso no está bien. Hay que escuchar, porque estaba detenido, yo creo que ya, ya, ya no está, el esposo de Ana Josefa García, y el no mayor de cuatro años, que fue quien abrió la puerta al vecino. Parece ser que donde ella tiró el cuchillo, no fue un lugar lejos, sino fue algo un solar al lado del edificio, allá en la razón primero, o la razón uno, esa es residencia en Jainamosa. Pero todavía hay que ver ese detalle, porque ese detalle es muy importante, a qué distancia del apartamento quede el solar, porque si nadie entró y nadie salió del apartamento, como el cuchillo, llegó hasta ese lugar. Pero si está a los lados donde ella pudo haberlo lanzado, otra cosa, tuvo la capacidad de haberlo lanzado, porque una persona que entra en trans, que esté bajo un, unos niveles de otra dimensión casi, porque para usted hacer eso, tiene que perder completamente el contacto con su realidad que los rodea. Pero entonces, si lo pierde, no le va a prestar atención al cuchillo, eso lo va a tirar por ahí, porque usted no sabe ni lo que hizo, ni dónde está, ni qué estaba pasando. Pero si usted tuvo la capacidad de ir hasta la ventana, y arrojarlo, es porque tuvo que tener algún tipo de intención, no premeditación, o quizá tuvo que tener conciencia de lo que estaba haciendo realmente. Pero lo que se dice es que todavía ella, ella está en el aire, que ella no asimila lo que sucedió. Pero habría que seguir, seguir esperando. Señora, hoy estamos de fiesta, hoy estamos de fiesta, porque estamos celebrando el 161 aniversario de nuestra restauración. Así que son 161 años de esta segunda independencia. Arriba República Dominicana, muchas felicidades para todos.